Hola, hola que tal, soy Yagante y estamos jugando a Pallewar, el Pokémon bélico, el Pokémon metralletitas. Realmente no sé si se escucha mi audio, pero espero que sí, no están hablando a lo pendejo. No, de hecho te iba a decir si me checabas en Twitch, si me oigo. Entonces ya varió que eso. Checa si lo tienes instalado, si no. Ok, primero, es a revisar por acá. Ahí debería dártelo nada más así. Ok, esto me recuerda un poco al juego de The Legend of Zelda que apareces en un templo. Y ya. A ver. No sé si hay contraseña, si no se parece. Ahí me tengo. Usuario. No, automático no me aparece, pero es súper. No, pues ya déjalo así entonces. ¿Lo busco así? ¿Lo puedo buscar más? Creo que sí, no sé. ¿Cómo se llama? Google. Yo digo que sí. Este, como invitado prácticamente. ¿Qué es esto? Dice desbloquear teletransporte. Vale, tengo un teletransporte. Me manda directo esa mano. Sí, es que tienes que logrearte para poder. Acá hay un vato. Acá tengo un arma. Hablar. ¡Hala, Mauser! Este vete hay una escopeta. Qué pedo. Vaya, vienes... Vienes... Se nota porque no hueles a pal. A pal. Tengo un mundo en misiones secretas. De trancos mirador, rescatas de rehenes y de museo. Y en cada país tuve que sobrevivir a la zona. No importa cuándo tú haces esto, no renunciaré. Wow. Ah, puedo tirar más brazos. Ok. Con el gatillo derecho, me pongo en guardia. Gatillo izquierdo. Es con el que pego los golpes. ¿Esto qué es? L.B. Creo que es para aventar las... Las pokebolas, diríamos. Con... Con A. Salta, pero también puede esquivar, creo. Interesante. Oh, cativo. Oh, sí. Otro palo. Vale, presionando la palanca L como en cualquier juego, haces turbo. Ay, vi los Pokémon, yo vi los Pokémon. Digo, los... Palm... Pals? Los Pals? Sí, creo que sí se llaman Pals. Le pregunto en qué tiempo podría capturar uno. A ver. Porque le pongo en besar incluso de ti. Ajá. Que soy tú. Me dice que tiene un problema con el... Ajá. Puede que... Tenga alguna... Situación ahí. No, ya va a listo. Un problema. Me siento cómodo, así. Mi mayor preocupación es que me quiemo la piel con el sol fácilmente. Y no quiero que mis partes privadas terminen. A lo mejor puede ir. Sí. No, ya va a listo. Ahí lo voy a checar. Ahí lo checamos luego. Porque se supone que está enlazado con el Amazon. Pero bueno. Ahí lo checo al rato a ver si... Sí, sale audio así, ¿no? Ni pedo. Ni pedo. 303, por favor. ¿Qué? 304 me gusta. Oye, mira esto. Es un pollo. Es un pollo. Dumbulldor Howells. Es el lugar más seguro del mundo. Harry, Ron, Mario al final de K. Muy cierto. Ah, tengo inventario. Ok, esto me recuerda un poco a Ark. Ah, puedo crear. Vale, necesito piedra. Ah, puedo crear una mesa de creación. Bien, o sea. Ok, vamos a reunir materiales. Una vez que reunir algo de material. Va, 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 va. Oye, hay alguien viéndome. Le preguntarás a Carlitos si está conectado, si me puede ver. Dice que se me escucha. ¿Alguien me puede decir? ¿Quién me esté viendo, me puede decir si me escucho? Hola, gente. ¿Qué tal? Bueno, sigamos. Me siento más verde que el pasto. Literalmente cae pasto. Es que no sé si poner la mesa de creación por acá o seguir buscando materiales a lo loco. Tengo una barra que es la de vida. Tengo una barra que es la de vida. Me tiró pegazos, pollo, me tiró pegazo. Ahí está. Bueno. Está noqueado. Supongo que ahora viene la cena. Ok, con B esquivo. Va, va, va. ¿Y esta madre? Está que no tiene nada que ofrecernos. ¿Qué es esto? ¿Le meto daño? ¿Seis? Vamos, vamos, vamos. Me siento como en Minecraft en 4K. Ya. Ja, 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 ja. Me ando buscando, de hecho, abrigos, ¿por qué? La pregunta es por qué te apareció eso. Ay, yo estoy usando abrigos y me aparecen toda cosa aquí subando. A ver, dice... Mesa de trabajo primitiva. A ver, si quiero me chamarra. A ver, 800 dólares. Ya te dije que sí te la voy a comprar, bebé. Está cariñosita, pero... Sí, te lo mereces, corazón. Tranquila. No tengo duda de que ella... Yo quiero una de estas. Checa, ¿en cuánto está? Carísimo de país. En Chey está más barato. Sí, pero... Tú dices que luego tienes pagos con Chey, ¿no? Garrope de madera. Pico. Casi mil barras, ¿no? ¿Cómo chingago una mesa de trabajo? Ah. Tengo materiales. Ok. Veamos. Sí, yo también. Ok, ¿no? ¿Qué es esto? Cajapal. Esfera. Hay una hoguera. Cofre. ¿Qué es eso? Esto es algo muy intenso. Sí, vamos a la sombra. Sí. No. 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 y ahora como construyó tecnología ok me cuesta 2 de madera pero dice sección voy a ver si puedo hacer algún alguna cosa algún pico sino que no puede hacerla vamos a ver si puedo hacerla como creo cosas demonios ah ok con la cruceta hacia arriba puedo abrir mi inventario de creación y por qué lo quite que con select es voy a desmontar y y y lleven partes del cuerpo que nunca me había quemado antes que duelen las inmaduras de la piel no me desaniman a pesar de la molestia que causan no me retrasan ni afectan mi capacidad de buscar comida y refugio tal vez duelen esta noche cuando duerma debo descansar 30 minutos a ver, dice abre el menú y desde la pestaña de opciones revisa la guía de supervivencia métodos de control los pals, el hood a ver es con teclado dice abre hacia arriba y selecciona mesa primitiva va a ok mantienes y le das a y ahora le doy que construir con x y ya que mantengo con x para construirlo va 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 nota lean lo que dice en la esquina yo la verdad no lo puedo leer muy bien porque estoy en en mi teléfono y aparte no encuentro y aparte no encuentro este mi mi plaquita esto del control que había comprado recientemente para poder jugar y hacer stream que mi esposa guardo el hay por favor ah tú lo alzaste si ya vi donde estaba ah chido gracias amor ah cool dijeron meme ah que bien premio doble salud ay ay algo me está pegando salud en serio no quieres tomar una antigripal es porque salió frío y como no puedo y estabas calientita no puedo elaborar una palesfera ok necesito más piedras para llevar a un pico vamos a buscar piedras apagala por favor ok ahí hay algo abajo el peor es que si va abajo no sé si pueda subir hay un cofre wow que buen servicio mega esfera me imagino que ha de ser las mentadas pokebolas no mega esferas por favor aquí son mega esferas dijeran a un vato pals 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 veo que lo que quiere lo que quería ella era dormirse y darnos chance de estar juntos si te diste cuenta se fue a dormir a su no no me dio porque ella se fue a para el otro lado ah oye puedo escalar pues ni tanto ya ves que luego a veces se pone en su plan de ni de coña los dejo solos ya ves ayer ahí todo aplanado pero ahí estaba y todavía tiene batería lo que me impresiona ya tengo suficiente material para hacer un pico me imagino quiero pensar te dice que va a pasar así que paso no veo ah con tu teléfono por eso cuando tengo cargando ah perdón pero ya lo buscas el chiste que está aquí más aquí por aquí debe estar si porque yo lo había encontrado y lo puse como por allá arriba bebé ah entonces debe de estar por ahí por el pantalón si si porque lo saqué de ahí y lo puse por ahí porque lo iba a usar vale ya ahí está si ya te entendí bien oh tengo un pico y no necesariamente es minecraft ah ahora sí le meto daño a esta cosa mineral metálico bueno y si hay eso lo puedo compro si ya descansa bebé entonces vamos a tener que levantar temprano que me ves que ya se me rompió el pico que creen que es esto minecraft ok voy mejor por el material que vi de este lado estás bien es que como estos los carmen vamos con el bloque ah subió de nivel ok es como ay la madre no se ve ni madres ah ya es cierto que mi pendejada esto se se cansa se me olvidaba que mi pendejada este se cansa listo es que tengo 42 y le subo el brillo al full así de nada más voy a jugar un rato hacer stream ahorita te ahorita te ahorita me acuesto bebé el que se amanece jugando padward ya tengo mi equipo un pokémon no ya puedo lanzar un pokémon va a ser una mamada la neta no mames no mames que pedo tu pie me servía ahí sabes no mames que pedo que pedo que pedo oye al vato este le da problemas de estado si te quedas en el agua de noche le empieza a dar hipotermia mira quizá quizá no vas a decir me he vuelto a la vieja escuela crear fuego y todo literal creo que voy a de hecho si tiene para hacer una fogata me mamos y al poner la fogata deja tu de que me queme sino que me caliente y me quite el estado de congelado si tu personaje tiene frío alguien me dijo hola hello sorry pero busco promoción para canales el precio es bajo ah ok si para promocionar amiga si mira hice la fogata y me descongele si ahora te voy a estar adiós ya encontré que jugar ok según esto que me falta me falta piedra ok no hay pedo ahorita busco piedra necesito hacer este escoger receta ah puedo hacer comida también o sea mi personaje le da frío si me alejo de la fogata se congela bueno que creen que es esto bread of the wild hambre y frío donde está el ok construir tengo que construir una casita me mamé caja de pals ok ok no lo puedo elegir todavía ahora tengo hambre y donde dejé el bendito pollo quiero pensar que el pollo me lo puedo cocinar lo cual soy el culero porque en teoría me estaría comiendo a los pokemon bueno a los pals a los pals lo siento pollito pero tengo hambre wey ven aquí que creo que te puedo comer wey no no te puedo comer entonces donde consigo comida ah tengo algo de comida tengo que regresar a mi fogata no podía llegar más profundo está bien ok no puedo hacerme huevos hice preparación igual que a link le aparece un puto traste de la nada que mamada es esta ok obtener coger recepta que creen que es esto supervivencia el desnudo vale bien esto debe haberme quitado de hambre ahora ya sé que puedo construir una vez que te vuelves en toda esa portátil leja huevo ahorita ahorita te alcanzo oye Sol se durmió con suéter o está bien así con los cobijos a suéter con suéter a suéter eso Tengo 40 de batería Si no, ahorita voy a desconectar Te alejando un rato Ay, 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 me quemo, me quemo Ah, qué pedo, me quemo Bueno, al menos Al menos me ilumino Ok Me quemo Y a la vez, este, me puedo apagar Dando vueltitas, o creo que echándome al agua Ok Vamos a buscar Materiales Vamos a farmear un poco Bien Según para la Para la palesfera Necesito Piedra, entonces Vamos a sacar un poco de piedra de este lugar Ay, güey Ah, ya Acabó de cagar mi primer tiro Joder Vale Ya no tengo palesferas Yo creo que cuando que tengo materiales Puedo crearme algunas A ver No otra vez Literal Estoy que ardo Ok, tengo que tener cuidado con esa pinche fogata Ahora sí Ahí estás Ahí estás, ahí estás Hijo de tu pinche madre ¿Qué? Ok ok, no, no ok, vamos a atacarte un gato pero como ha dejado esta mazo yo tengo dolores la última vez me desmayé y terminé en el hospital jonathan de chocés a su mayor ha estado acabando un gozo durante los dos últimos días con el trabajo quiero encontrar el agua dulce que tanto necesitan no hay señal de agua no, me sigo pensando que aún debo acabar unos 60,000 millones estoy exalto estoy enojado porque quiero encontrar agua y tengo muy claro que hoy debo hacerlo vamos a ver objetos, tecnología si, eso si ya caja pal ah, me lo equipe dando hacia abajo ah, me lo equipe dando hacia abajo bendito gato ok definitivamente estoy bien pendejo haciendo esta madre necesito madera si, he viajado por todo el mundo desde que nací y una de las cosas más ay, espérate wey bien listo listo hola la captura de armas va 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 ok bien vamos 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 a capturar 1 tengo se supone que en teoría dice ataca hasta que pierda fuerzas y añade y lánzale una para la espera para capturarlo pues es que le lanzó pero no lo captura que pedo y de poco se me va a romper el palo tendré que hacer más picos y más esferas pero yo creo que nada más ahora vamos a ver el pinche libro de supervivencias por donde empiezo los palos construcción tecnología nivel captura si lanzas una esfera pal podrás capturar los pals serán más fáciles de atrapar si tienen pocos pb si sufren algún estado o alteración en que si publicas es pues espalda pero la posibilidad de capturarlos o sea los debo debilitar no los debo más y yo les di en su madre creo que por eso vale 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 ok necesito madera el problema es que como mi pico ya está me está dañado obtengo madera muy muy levemente no otra vez no si no estuviera sencillo no sobrevivir por supuesto que si no ella no entiende que viene a la decisión de sobrevivir y el padre no yo hago lo mismo y sin morir el desafío para mi en este momento hacerlo que veo mejor se supone que estar en tanto de supervivencia como no no es así dedicar en el principio de su único de la ciudad ah ok con Y cambio de arma madera más uno en teoría tengo cuatro de madera ¿estás bien? ¿estás bien? dice necesitas una puta madre estoy empezando a molestarme enche juego pendejo va ok se alimentan solo de cocos y obras de luz y están desesperados por encontrar un fuente de proteín queremos atraer la receta de coral y buscaremos aquí las vacaciones tenemos hambre y queremos comer algo más que como estamos hambrientos ya no deseo comer más cocos y no quiero enfermarme por eso necesitamos proteínas no tengo kit de reparación así que tenemos que buscar proteínas porque nos ayudarán a continuar es probable que pueda nadar hasta en la receta que se ve ahí y 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 recuperé nada así que ahí está ahora sí voy a tratar de llevar unas dos o tres para las esferas ok, opto de fibra, supongo que no está mal creo que llevaré dos listo espera pal voy a probar eso, voy a probar la teoría de que los generadores están como noqueados ok, sí, se ha debilitado nada más tengo mi primer power, logro desbloquear ay, la puedo llamar a huevo ok vale ah, qué bobo, qué bobo ay, 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 ay así que me iba a romper las piernas ok sé que tengo hambre supongo que el siguiente paso será construir la bendita cosa que me piden bien bien creo que era una gran oportunidad para demostrarle que puedo cazar solo, que soy útil como compañero bien creo que una gran alveja se necesita paciencia, algo de habilidad y mucha energía para sacarla pero lo voy a hacerlo y ahora que ya sé cómo conseguir comida eso, madre, qué será mineral metálico ok necesito noquearlo noquea este, güey pégale este pégale este pégale este pégale, 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 pégale pégalo, güey eso tranquilo, tranquilo ya, ya, ya eso fantástico ya tengo ya sé cómo capturar los palls Bueno, vamos a seguir con el tutorial Para que... ¡A la madre! Ay, puedo volver a traer a otro Veamos si puedo sacar a dos al mismo tiempo Acariciada, Chipi Chipiki ¡Ah, no mames! ¡Qué buen pedo! Tarde de comer, emociones Atacada de discusión Ok ¿Cómo me agaché? Ah, me jode Ah, ok Chipiki Pone huevos Eso no es tan malo No mames Ah, no lo agarré Gatito, no lo vayas a matar Me metió el putazo de mi vida Creo que se fundó a mi pichula triste ¿Dónde está la madre? Ok Baja con cuidado, baja con cuidado Baja, baja, baja Eso es Eso es, eso es Eso es, eso es 35 Su pinche madre No mames, no Ok Ok ¿Dónde fue que me mataron? Necesito recuperar mis cosas Bueno Voy a recuperar un poco de... Ahí está Ok 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 Recuperar todo Que buen pedo Coge todo Listo Bueno Ahora dice que construya la caja pal No No Me equivoqué Me equivoqué Pollo Generame huevos por favor Me equivoqué Soy un pendejo Madera Bien Es un obra pedo Es un obra pedo No Ok Bien R�� No 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 Tengo No 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 Me Yo No 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 como que necesito que hay que necesito tapar a suelo bien ah que la denme un segundo acabo de crear una pinche esfera por no recordar que era hacia arriba recuerda Dante no veas estupideces, hacia arriba vale cuantos huevos tengo tengo un solo huevo oh no rotura de arma como todavía no domina esta madre no veas una pendejada hacia arriba bien caja de respaldo bien bien aquí los puedo guardar pero debe de haber una forma de curarlos obviamente ah bien metiendo a la caja se curan invoca la base al que quieras hay otra tormenta las últimas tres noches aquí fueron terribles y no sabíamos si lo lograríamos perfecto solo deseamos salir de esta isla no sabía no sabía no sabía no sabía y admiración por ella y toca haber conocido a alguna otra mujer que tenga tantas habilidades como ella cuando subas de nivel, abre el inventario para mejorar los parámetros de tu personaje captura 5 lambal y captura 30 pals, ok ah, tengo para mejorar listo bueno, mientras este pendejo, este, ahí creo que ir a buscar materiales y tal vez a seguir investigando aunque tengo como dos misiones o tres así no está ya bien que más, que más podemos hacer ok, todos los palmos, los pals, mejor dicho, duermen de noche así que es un buen momento para que me mueva voy a buscar materiales ya que pero, pero que coño son esos nos ayudemos a superar esta noche para nadie el nivel 5 esos son, ¿qué? no sé qué ¿cuáles son los mentores Lumpax? ah, estos, los borregos por no quedarte dentro pinche borrego pendejo ah, la máscara ah, ¿dónde le pese? vendedor ambulante ah, ¿te puedo vender? ¿te puedo vender una piedra? mejor comprar te puedo comprar recetas lechita es bueno saber que estás acá, pero ok literal, aquí sí los matan que oscuro la pausa la pausa parece frío voy eso mamá jurando eso mamá no pero le pregunte que estoy haciendo, estoy dándole su biberón a mi bebé. Pienso que debería de seguir, hacer mi pico, o sea, debería regresar, hacer mi pico, y tal vez hacer más palasperas, es lo que en teoría debería de estar haciendo. ¿Mucho peso? No aguantas nada, güey. ¿Qué es esto, lana? Voy a crear una caja. Cool. No se me paga mi entorno, o sea, qué buen pedo. Y esto es, una estatua. Dijera el chavo, una estatua. O sea, esto me va a llevar tiempo. No puedo saltar. Joder, no puedo saltar. Pero puedo rodar, ¿verdad? No, no puedo rodar. ¿Qué creen que es esto, The Souls? Tengo hambre, dice. Bien. Al menos eso ya lo domino. Me pregunto si puedo viajar rápido. No. Voy lento Voy lento ¡Ah! ¡Hormigas! ¡Ah! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Está cargando aquí! ¡Todo! ¡Vamos! 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 ¡Va! ¡Voy a dejar! ¡Voy a dejar mesas de creación por toda la pinche! ¡Madre esta! ¡Ok! Ya hice 4 Ya tengo para hacer 4 Ahora voy a poder capturar los pals que se supone que tengo que capturar Los cuales son como... son 5 de esos borregos Sí, sí, ya sé que no tengo muchos Sí ¡Yey! Ya me puedo mover Donde vivo me consideran un loco ¿De verdad? Sí Familia me compulso de la casa cuando tenía 6 Hace 3 años en 5 hogares de Bustida y 4 internados ¿Cómo te sentías? Tengo más tarde enocado a la media Shin panta mucho Sí Admitió que tenía problemas de ida cuando era joven Me pregunto, ¿cómo le asesara eso? ¡Wow! Esos creo que son palos demasiado poderosos Pregunto si te podré subir las estadísticas a estos güeyes a los pals Me imagino que sí y podrán evolucionar en teoría Si te muerde una de estas serpientes te empezarás a la muerte así que debes proaccionar rápido No quiero ni pensar acerca que estuve en mi ciudad Nuestro productor equiputivo fue mordido por una serpiente de su pelo y eso nos recuerda que debemos estar alerta que estas serpientes son peligrosas Gracias Soy un pendejo Tire esa madre Recuerda Recuerda botón derecho es para bajar pokebola no para sacarlos Bueno, encontré comida Bueno, encontré comida Vale Vale, entonces estoy arriba estoy cerca de mi primer asentamiento que buen pedo Ah, que buenos recuerdos Ah, no Aquí está Entonces, ¿tú ya estás bien? Ya puedes salir Son monos arañatureños Y parecen muy enojados Probablemente les molesta nuestra presencia aquí No sé si estamos invadiendo otro lugar o simplemente no les gustan los compañeros No tengo idea Hasta que no sepa como Me falta uno de madera, no mames Bueno, Minecraft Haz tu magia Ah, si lo hagamos A ver, chingadas Que... Ok What? Ok Ok, voy a hacer una caja Mmm... Eso no me lo esperaba Mmm... Bien... Bien... Faltan... Faltan... Ah, la madre Faltan un chingo de materiales Tenía tiempo que no... No, no, no... No hacían de stream La pregunto cuánto... Cuánto rato llevaré Fino señores Fino... Fino... Listo... Mmm... Pollo... ¿Cuándo vas a poner huevos, güey? Recuerda... Recuerda que... De... Vallitas no puedo vivir, eh... Bien... Bien... Ahora vamos a... Vamos a crear la caja Mmm... Bien... Ah... No mames... Me ayuda ¿Y subió de nivel? Ay... Que cool... No entiendo No puedo dormir Porque debo mantener el juego Intentido Y esto se apaga Necesito darle apoyo a mi compañera Porque estaba muy atomada y todo Si llego a sufrir, entonces te sufriré Estoy ir rogando para no enfermarlo Porque estoy ya con un mayor esfuerzo Esta es material metálico Este es fibra Ok... Flechas Que ahorita no tengo arco Así que no me interesa Seda Y... Semillas Y para cultivar No tengo... Para agarrar Así que... Me daño Ay tuve de grueso Estamos hambrientos Debemos conseguir comida Haz lo que tengas que hacer Necesitas en marcha de... Llévatelo ¿Y tú qué vas a hacer? Reforzar el refugio Que hay suficiente Para estos sueños que pueda trabajar Bueno... Lo entiendo Lo conocí Y ahí y yo tenemos prioridades diferentes Él está con el grado mejor en el refugio De asegurarlo Y yo estoy más preocupada de encontrar comida para los dos Porque no hemos comido nada Desde que llegamos aquí Esos pájaros hacen sonido Porque los hace usted Es la alarma que tiene en ellos Y eso me hace sentir un poco inútil Porque no podré cazar nada si ellos están alerta Antes de que me acerquen Voy a reforzar este poco Y me dedicaré a dormir todo el día Porque no se puede hacer nada de ir afuera No puedo cazar No puedo rastrear nada Solo hay lodo Lodo por todas partes Con los aulladores No me acerquen a su lado O los molestaré porque si hago, llevan Me matarán antes de que pueda defenderme Este es su hábitat No el mío Esos monos son mucho más fuertes que nosotros Intento atrapar algo para comer Ahora que es un turno Entiendo lo difícil que es cazar Pero si no tenemos algo No tendremos suficiente energía para sobrevivir No puedo atrapar nada Algo de carne sería bueno Mientras me preparaba para el tratamiento Pensaba en toda la comida que hay en este lugar Esperaba volver Más saludable De lo que estoy ahora Pendeja Estoy trabajando En algo que me ayude A obtener algo de comer Es una trampa para peces Si veo una trampa para peces Me sentirá frustrada Porque muero de hambre Encontré Una camisa en el agua De hecho Para filtrar agua Puede servir Listo Qué bueno es ir al baño Qué pedo Mi gato se está partiendo la madre con alguien Qué bueno es ir al baño No es un pequeño No es un pequeño No es un pequeño Es lo mejor que tú Haré más Más monedas Debo más monedas Este Más Ah Pie de tres Bien Hay otro poco de madera Listo Esto Los Golfitos Eselen No se lo que pasa con Jan No ha hecho nada En drogue Estamos Nada más Aquí dejé otra Garrote de madera Garrote de piedra Obviamente sería bueno Pero Los Golfitos ¿Disme en elproducto? ¿Billy? tal vez eso me ayude a cortar más rápido la madera en teoría eso debería de pasar a eso me refería empezó no me muevo maldito se va a dar souls ahí está con eso estaría más ligera y creo que amaré uno de estos bien y es responsable de más de 70% donde están esos borregos 5 el dambal eso no es un dambal ahí hay un dambal vamos vamos pégale otro otro ya 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 ese pollo está bien salvaje ataca 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 dije ataca we pero no te pases de ver otro sape otro sape ya no mames pollo pollo estúpido no 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 ni de pedo te acerques a esa mierda para que no es el el borrego Desapareció el pinche borrego A la madre llegó bien Se fue corriendo bien fuerte Era la de mi ciudad natal Stop Stop Vamos Ah tiene desenrollar Un zape nada más eh Un zape Esa cosa tiene desenrollar Que buen pedo Se atontó Se atontó Ok 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 66% 84% Atau sape Atau sape Te voy a contar un chiste Ahí está Ahí hay otro Vamos Vamos Chinguetu madre Fuera discreción Tácalo mi pollo Listo Listo Easy peasy Easy peasy Ah chingada Aquí les agarré a esa madre O es el O es el mío que estaba allá arriba Un cofre Que sea ropita Monedas y esferas pal Bueno Tampoco es como que sea algo malo A fin de cuentas A fin de cuentas las monedas creo que las voy a ocupar después Y borregos Ataca Ataca Otro sape Otro sape Bueno Ah cool Es una pala esfera La esquivo Que mamada Ah Muy brucudo O que Dale Dale pollo Dale Cerdeas Que haces aquí Desapareció Ah no Ahí está La mazorca No Toda la mierda Se hizo bien criminal este pendejo Se está agarchando a todos No estoy muy segura de esa parte tiene Pero me la voy a tomar Son muy agradecido por eso Los hermanos están alimentando Pero es un perro Tiene suerte de ese pueblo Necesitábamos comida ¿A qué sabes? Sí Casi no tiene carne Recomiendo la actitud Que tal vez el migrador No es Y tenía un sabor Que pedo La mirada compró Después de los dilepastos Que no podía descansar O sea Como resistir ¿Quién no es casadora? Hola Toma Listo Lo que es Lo que es Para mantener a esta línea Y si Es algo muy difícil Yo thatNS En el tiempo de sol So, So Han pasado algunas horas Desde la última vez Que había Lo que recuerdo es Enrollar Creo que debería estar con los brazos. Alonso se dedicó a maldecir golpes a los cerdos, porque según él, son débiles. Y me preocupa que el cerdito no ha sido suficiente porque paso demasiado tiempo preparando el juego, pero... El cerdito con gata necesita mucha energía, y siento que él no... considera eso. Ahí hay un cerdo. Lo vi correr por ese lado. Así que voy a perseguir. ¿Qué es eso? Voy a intentar atraparlo cuando vuelve en gracia. Ya estoy haciendo esto. Esta es una buena energía, pero lo intentaré. Con suerte resbalaré y me caeré en la monta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, me bugeó Vamos Ay, que pendejo Me mató un cuco, que mamada Me mató un cerdo y resbalé puesta abajo ¿Era un pecarí? ¿Quién? Se mueve más rápido de lo que puedes imaginar ¿De qué tamaño era? Ah, era pequeño Si no me hubieses o quitado de una puta Habrías encontrado muerte caída ¿En serio? Literalmente ¿Qué tal esto fue la caída? Unos 36 metros más abajo ¿No te caíste en el río? Sí, pero eso no significa que en el río no haya puesta abajo ¿En qué otro no estaba tratando de eliminarte? ¿Y estabas terminando por el río? No, no, no Esto sí que me gusta Cree que miento cuando digo que me arrastre de esa mujer La próxima vez he visto alguna con la hija Siento que volví a casa Eso es lo que digo es una no Supone que ella debe apoyarme ¿Me apoyar? ¿No lo hace? Soy una niña de 20 años ¿Ahora que no le importa una mierda lo que pasa? Me morí Otra vez Ok Lección aprendida No debo moverme de mi isla Todavía Cuando Shane está frustrado Asustado O siente cualquier energía negativa Respetencia Una enorme cantidad de energía anterior Lo cual no es la mejor opción con que No tenemos mucha comida pero no Yo he practicado habilidades comunicativas pacíficas Así puedo elegir mejor Cuando no debo pelear con Shane No Yo voy a reconectar más material Lo que me quemó demasiada y ya se acabó Le pedí que fuera más cuidadosa Le doy a quemado cuando da la cara ¿Ella ayuda buscando material? No No lo he pedido 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 Ok la estructura se derrumbó cuando estaba durmiendo y se armó un gran incendio Shane casi murió estaba tan aterrado en ese momento que desperté Drusk necesitaría recuperar mis cosas estuvo a pocos segundos de quemarse gravemente en todo su cuerpo estos son los momentos en los que agradezco no haber tenido padres, mi familia, mi esposa, mi hijos porque si muero, a nadie le va a importar una gato estoy mentalmente agotada no quiero estar más en este lugar lo único que quiero es que esto se acabe esto es una mierda de lugar horrible mmm, dice mmm, dice estamos con agotados de estar aquí en la selva aquí este incendio fue una advertencia construye camas de mala calidad hay camas de mala calidad ok, un arco una lanza un planeador un desarmador hubiera sido bueno si comienzas algo no renuncies y no voy a renunciar acabo de ver una tortuga deslizarse desde ese enorme tronco voy a entender esta madera e intentaré atraparla silenciosamente y 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 me vayas a pegar culero Bien Ah, vallas, bien Un poco de vallas Piedra Pero mil veces comer tortugas, aunque haya tenido que pasar todo lo que pasará no Comérate que todo sea mejor Ah, esto me hace sentir tan bien Bueno, vamos a hacer uno por quemarme, no Toma Oh, no Oh, no Ok, el juego sigue teniendo detalles Quema ma Me encuentro muy intoxicado con comida No hay nada que pueda suceder en este caso Me he intoxicado con la comida 6 o 7 veces Por primera vez estuve enfermo 4 días Y nunca más te le tendré Eh No creo poder Seguro mi amigo Creo que es de la nada Esa es la peor parte de intoxicarse cuando mire Tu cuerpo trata de deshacerse de todo lo que comienza Aunque ya no le tiene nada Las calambres en este lado son muy bien Que mamada Estoy tan tan mal Me siento muy mal Porque no puedo hacer nada Ok ¿Tienes energía para tirar madera o no? No, no eres tan maleta Si no te molesta Todavía me duele mucho el estómago Sí, estoy seguro que sí Estoy comenzando a preocuparme sobre si estoy preparado para hacerme cargo de ambos Era muy difícil recolectar madera, encender la fogata Y trabajar en el nuevo refugio durante todos estos días solo Mi energía se está rotando y no puedo sacar adelante a dos personas No puedo hacerlo Wow, recolectando sube de nivel Uy Me siento mucho mejor esta mañana ¿Tienes con poca energía? Bueno, es mucho más de la que tenías un par de días Me siento mejor porque me graté bastante Y me cuento de todos los males Ok, voy a ponerme aquí Y espero no buguearme otra vez Parece estar mucho mejor Y estoy muy feliz Definitivamente sería un hombre muerto Si tuviera que cargarla con lo abusado que estoy Cada día ¿No? ¿Y en Shane? No está bien Sé que Shane se ha esforzado de mi cuerpo Y físicamente debe estar exacto Me tomaré un descanso en un par de minutos No puedo cargar más No, no necesitamos más Estoy muy cansado He cuidado de los dos y no me he dormido en 48 horas Y he dormido durante tres días Kim, estoy muy cansado Como para hacer este viaje en un día Serán muchos kilómetros para atravesar esta Así que se me ocurrió una idea esta mañana Nos levantamos y nos vamos de este lugar Y nos dirigimos a nuestro punto de rescate Cerca de la cascada Y acampamos en mitad de camino Así el viaje no será tan agotado para mí Si vivíamos partido nuevo Sí Me encantaría Pero lo más difícil ni siquiera comenzar Ah, ok No me puedo mover por el exceso de peso El esfuerzo físico de caminar A lo largo del río Sin caerme ni quebrar Una pierna o un brazo Sí Era el exceso de peso Ahora veamos A la mierda 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 No se maquillaje El color Se adapta a tu plano de piel Ditumina una buena con efecto instantáneo Y trata progresivamente Un maquillaje que contiene rugas Y se protege del sol Si te atre� un color inteligente Se adapta a tu plano de piel Soluciones mas profundas Ok Debo crear algo que sea de piedra No sabes que te encontrarás al final Lo vimos de la nada al plazo ¿Dónde te dispararon? Todavía no sabemos No lo recibe bien A ver lo que debemos encontrar ¿Qué? Nuestra cosa es Con el fin En la tierra Hola, soy la doctora Emma Los problemas de la piel para ella no son un problema Trajo todo, es lo más extraordinario y extremo A las atenciones que vemos con los niños Las que son de cuidado son las emociones Ahora no puedo dejar de su marido Esa alegría Te amamos, doctora Emma No me hagas llorar Química de la piel Y de hecho creo que podría crear aquí uno de esos Se va a llamar a Torca Este vez Son de discount El avión Poco O tre Cuatro Cormor Ox Llega Agua Ahí Fuego Rayos Dejen mucho material Ahí atrás Voy a crear la cama Porque tengo 500 monedas Y lo único que puedo hacer por él es apoyarlo Y darnos ánimo uno al otro para llegar al final Y bien, listo para partir ¿Cómo te sientes? Como si estuviera en el Himalaya Estoy muy cansado Estoy preocupada por Chen Ha sufrido un poco más que yo Ahora estoy bien pero siento el lástima Para lo que sea para llevar Ok Creo que tengo que hacer más ligero mis cosas No puedo avanzar más Estoy muy cansado como para seguir Vi un lugar seco debajo de Chen Un lugar seco debajo de Chen Vamos avancemos ¿Quieres quedarte debajo de Chen Bueno, no dice que tenemos que quedarnos No, no, no propuse No importa, solo escogí un lugar por favor Lo que dije es Que podríamos ver Si es un buen lugar Si nos coge un poco lugar ¿Está bien? ¿Te gusta estar aquí? Está bien Mejor que nada Si realmente estás tan cansado Entonces deberías sentarte Y empezar a hablarme de ese modo Me gustaría que nos tratamos De uno al otro como seres humanos Literal está farmeando Nos ayudemos a superar esta noche infernal Discúlpame por hablarte así Es que no tengo energía No quiero discutir de dónde les quedaré Solo quiero que esto termine 4 de 7 Bueno, al menos cuando termine De hacer esto Voy a poder tener este La ventaja es que ya teniendo la camita Pero ya puedo No sé si la podría cargar Subió de nivel No mames Me siento más jugando a Argo Micro Que jugando Una especie de Pokémon Pero está bien Está bueno ¿A dónde va ese pendejo? Listo Bien Bien Nos la veamos Deberías infectarte de esa roca Ten cuidado con eso Te ayudaría a salir de aquí Lo que se escucha Como canción de Boss Bite No sé No sé ¿A qué idiota Se fue a pelear Contra un jefe? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Ok Si este inútil Se fue a pelear Con Ok 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 Shane volvió a su hogar en Connecticut y comenzó a escribir un libro sobre esta experiencia. Kim retomó sus estudios en Minnesota y planeó su próxima aventura. Los expertos en supervivencia los reevaluaron según habilidad, experiencia y capacidad de mental. Pasándose de la forma en que enfrentaron el desafío. Shane demostró gran valor y una fuerte voluntad por sobrevivir. Las habilidades de supervivencia de Kim mejoraron prácticamente. La actitud de Kim ante los problemas indica que luchó para trabajar en equipo eficazmente. Sin embargo, ellos no lograron confiar en el uno en el otro para sobrevivir juntos durante 21 días. Tus clasificaciones se van a... Shane obtuvo un 8.4. Mientras que Kim apestó a los enormes... Esto es para... vayan y farmeen. Yo mientras iré por mis cosas. ...que se necesita para supervivencia al desnudo. Pollo, yo te elijo. Pollo. Ok, entonces tengo un tipo de veneno. Necesito regresar por donde estaba. Porque si tenía un chingo de materiales. Esos materiales sí me pueden servir. Ok, ahí está. No quiero un compañero que se queje por todo. Ni tampoco quiero un homicófilo. No se sepa, se me hace. Quiero a alguien que sea positivo. Una llave. ¿Qué? Estoy muy emocionado de conocerte. Ah, hola. Hola. No habrá nada más incómodo que esto. Hola, soy Michael. Mucho gusto. Alexandra, mucho gusto. Hola. ¿Estás lista para tus 20 días? Me estoy lista, sí. ¿20 días? Sí, vamos. Nos lograremos. Ya puedo sentir que va a ser perfecto. Sí, es un hombre muy hermoso. Me siento muy tolerable aquí. Necesito... ¿Todavía necesito atapar un borrego? Definitivamente me pone nervioso. Si me siento traído por mi compañera, siento que podría ser las cosas cómodas. ¿Me puedes? ¿Qué? Sí. Sí, tengo una buena actitud que es lo que te pones con una buena actitud muy inscribida. ¿Eh? Sí. No conociste. ¿Qué? Hola. Es loco. ¿Eh? Dos tan malas y una. No puedes ver. Entra ahí. ¡Es un león! Ok, voy a dejar esto y voy por un borrego. ¡Hola, Paz! ¡Súpervivencia del grupo! Es un león, no tiene gusto. No, 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 no. Es muy diferente a casa. Hace mucho calor, es muy húmedo, y va a ser un desafío tratar de mantenerse alejado del sol. Mi nombre es Michael, soy de Alberta, Canadá, y soy un entrenador tequila. He pasado 5 años de las montañas rojos hacia Alberta aventurándome en algunas de las áreas más remotas que pude encontrar, solo con mi perro. Esto no es una prueba, es muy muy real. Soy el tipo de persona que no puede quedarse quieto, no es nuestra correa, andar en bicicleta, mantenerse activo, soy aventurero, no hay desafío grande o pequeño. Hay muchas creativas, hay muchos entrenadores grandes aquí y del hoy, que necesito estar muy atentos. Un animal con el que espero no cruzarme es el jaguar, son muy grandes, muy peligrosos, y realmente no tendría ninguna posibilidad contra uno de ellos. Soy competente en lo que afecta mis comunidades, no soy activa a la construcción de refugio. Mi conjunto de jugadores más fuerte es la caza, no necesito una lanza para cazar, las rocas y palos son mi arma secreta. Asumo este desafío porque estoy buscando el próximo granizo y siento que me encanta ponerme en su cuerpo. Es algo en lo que prospero y espero que este desafío me enfoque más allá de eso, solo para fortalecerme mental y físicamente. Asumo este desafío, soy una cumbra y azúmero y ya no estoy en el norte de Vermont. Soy Alexandra de Johnson, Vermont. Vivo sola en una cabaña en el coche, donde era leña. Y la cumbra y el maravilloso, no tengo algo corriente, ni la camina con leña. Así que pongo mucha leña en cargo a agua, quiero asumir este desafío. Y lo más que lo puse, no te lo puse. No te lo puse, no te lo puse, no te lo puse, no te lo puse. Yo quiero mujer pequeña, y creo que son de las gente que me conoce, que el pan no es muy fuerte o capaz, Tengo una relación con las plantas y me gusta estudiarlas en el que trabajo con ellas, entonces tengo esa habilidad que me ayudará. Es muy fácil. Creo que será lo más difícil que eso me diga. No hay nada que pueda matar en vermelos aparte de los animales de insectos y sé que hay muchos de aquí que son muy peligrosos. Esto será mi casa por los próximos 20,000 días. Sinceramente estoy sorprendido de la belleza. Soy Daniel, vivo en Flagstaff, Arizona y trabajo como día de terapia en zona sepática. Creo que mi conjunto de habilidades las describiría como un juego sin fuego en todas partes. En lo que es la 10 casa, como se siente, sé cómo hacer fricción, eso es lo que sé. Mi debilidad como superviviente definitivamente va a ser la casa. Me encantaría aprender con la casa, pero la verdadera razón por la que estoy haciendo este desafío en este momento es para tratar de demostrarme a mí mismo que mis habilidades serán suficientes para poder sobrevivir 21 días. Seré capaz de construir los mejores refugios. Voy a ser capaz de comer los alimentos más capitales. En mi corazón sé que mi verdadero hogar es la naturaleza. Soy un humano salvaje. Mierda. Se me olvida. Che botón pendejo a la madre, ya casi me tumbo. Se me olvida. Ya, solo capturé así. Creo que... Ya, solo capturé así. Creo que... Ahora sí tengo vida. Y tu hielo. Construyo la cama y este... Y ahora... Construyo la cama y derroto al último borrego que me hace falta y listo. Gracias a años de vida resistente. Alexandra es físicamente fuerte y mentalmente capaz de... Que la madera, chingada. Tiene bajo su bajo peso corporal donde jugarla en contra. A menos que pueda obtener algunas calorías significativas. Alexandra comienza con un CSP de 6.3. Se puso un poco más real. Se auto despegue como un humano salvaje. Daños raramente... Ha! 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 Și! Ha! poweramazoo... Listo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice. No me digas que necesito hacer la casa prácticamente. Tengo el mapa. Y también árboles de fruta. Así que podríamos ir por ahí. Pero tenemos que tener cuidado. Y ahora no tengo. Tengo un nivel racional de las ranas. Así que ya no lo ven. Es muy claro. Así que hay bambú por aquí. Y esto que supongo que son árboles para construir. Sí, siento que tenemos que tener el bambú cerca. Deberíamos seguir el arroyo. Hasta que veamos el bambú. Y tal vez buscar un lugar para acampar ahí. Listo. Estoy totalmente en el puerto. Bien, ¿está listos? Sí, vamos. Vamos. Sí, me voy a ver que con el hacho consigo más mader. Vamos a ver las cosas más sorprendentes aquí. Oh, sí. Sinceramente, esto es como una ceremonia para mí. He estado trabajando para cultivar como una relación muy profunda con la naturaleza. Lo ocupo a piedra, así que... Lo ocupo a piedra, así que... ¿Y tú, Alexandra? También es una ceremonia para mí. Me he probado algunas veces y... No sucese paseándome de esa manera. Entonces, es algo así como una ceremonia. Alexandra y yo tenemos una filosofía muy similar. Un tipo de conexión espiritual con la tierra. Así que se empieza a resonancia desde el principio. Es interesante lo diferentes que somos en ese sentido. Jeje. Mi primera impresión inicial es que Alexandra parece un poco hippie. Daniel también. Yo diría que soy tan relajado y tranquilo. Tan espiritual como percibo que son ellos. Es bueno tener algo a conseguir. Vamos. Esta fogata. Es como, en serio. Será lo preditario. Es tanto calor. Está tan seco que será una gran ventaja. Absolutamente. Sí, hay que purificarla. Sí, hay que purificarla. No, hay que purificarla. Sí, hay que purificarla. Sí, bien. Un poco más. Listo. Con eso ya tendremos que bastar para tener el lugar listo. Porque necesito un hidrataje. Puedo marearme. Puedo desmarearme. Así que necesito agua. Esta es mi prioridad. Así que estoy realmente concentrada en conseguir agua. Sí, sí. Por fin. Ahí está. Sí, sí. Por fin. Sí. Necesitas un tejado para usar la cama. Chingate esa. ¿Qué? Ok. Ok. Listo. Como acá está la mesa de crafteo, aquí lo voy a crear Eso permitirá también que cuando esté trabajando en la mesa de crafteo no haya ningún problema Porque va a ser caliente este lugar Así que estamos caminando por este terreno, las rocas son afiladas y resbaladitas Necesitamos nadar para descubrir si nos dirigimos hacia nuestro campamento fácil Solo estoy pensando que esta es la experiencia por la que vine aquí Nadar en la jungla en un entorno que no es seguro Ahora vamos por mi último borrego Y listo Y terminaríamos con este directo Ahorita que es de noche será bueno atacarlos porque están dormidos Pero que si o si tengo que tener cuidado Lo mato Bien hecho cerebro de pescado Creo que es este otro borrego Si, este otro borrego Si la mía le está metiendo daño por segundo Si, tiene un problema de estado Se está quemando Por lo menos tenemos que hacer Y caemos ser a Epihan por todos Así que... Por ese ¡Ah! Somos tres para tomar las decisiones Como para todo ¡Ese de hecho se lo construimos antes no haremos con lo que todavía nos dolerá! Así que... ¡No haremos de esto! Estoy... pensando en... Revolución... ¡Sí! 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 ahí está, vámonos bueno, igual si puedo subir me parece que ya no hace tanto frío, así que no soy como, pero estoy dispuesto a permitir que encontremos el machete en los próximos 3 minutos de esa forma y bueno, hasta aquí lo voy a dejar si he jugado un buen rato esta cosa y está bastante más entretenido de lo que yo esperaba o sea, si es una especie de Pokémon un momento que este es el nivel 3, nivel 3, nivel 3, nivel 6 ya está fantástico bueno, como decía, hasta el próximo video por la sombrita, nos vemos en un próximo videito Sayonara